Se está realizando lo que es el mantenimiento, tanto de lo que es el ornato público, mobiliario urbano, luminaria y en todo lo que sea la implementación de nuevas esculturas herbáreas. En la Plaza Estudiantes se ha realizado un trabajo completo en lo que es un mantenimiento. Se ha realizado el pintado de todos los muros colindantes con la plaza principal, el pintado del mobiliario, la implementación de una escultura herbárea que es un libro. También se ha hecho tanto lo que es mantenimiento de las esculturas, los basamentos de dichas esculturas también y el pintado de la fuente, basureros, todo lo que sea, mobiliario urbano y así también como el cambio de todas las luminarias que se tenían mal estado. Ahora en la plaza principal preparándonos para las fiestas agostinas, estamos realizando el mantenimiento completo también de la plaza principal. Se está realizando ahora lo que es la reposición de plantas ornamentales con los diferentes diseños como se puede apreciar en todas las jardineras de nuestra plaza. Se está realizando ya desde semanas anteriores lo que es el trabajo de poda. Ahora estamos por la avenida San Martín en el trabajo de poda de altura. Consiste en sacar todas las que son las ramas sedentes de toda nuestra vegetación de altura y posteriormente todas estas ramas nos causan lo que es un perjuicio tanto para lo que es el alumbrado público y para el transporte que pueda realizar aquí como pelotas o el transporte pesado también. Se está realizando con lo que es el carro canasta también en todas las avenidas principales de nuestra ciudad. Así mismo se realiza lo que es la poda y el levantado de todas las ramas.